Buenas tardes, gracias, presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputadas. Yo reconozco señores de Podemos que nunca dejan de sorprenderme. Hoy nos han explicado que nos traen esta ley porque las asociaciones, porque en realidad la sociedad civil, los trabajadores. Bien, 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 bien. Somos muy partidarios de tener esta conversación fluida con el exterior y con nuestros ciudadanos. Pero, hombre, ustedes esto lo llevaban también en el pacto de investidura y, por tanto, lo normal sería cogerlo, llevarlo al gobierno, hacer un proyecto de ley y nos vienen aquí con todas las memorias, con todos los informes, con todas las opiniones de los letrados, porque a lo mejor le habrían dicho que en el Estatuto de Cataluña, en el artículo 132, prevé la competencia exclusiva sobre servicios de prevención y extinción de incendios y salvamentos. Y nos habríamos ahorrado mucho trabajo, muchas discusiones y mucha faramalla que no sirve para nada. Y se lo digo porque ellos no tenían ninguna obligación de conocer los ámbitos competenciales, pero usted sí. Y usted sabe también que, como le han indicado ya, puede hablar con los otros grupos del Congreso para ver qué nos parece. Porque, vamos a ver, la unidad táctica que ha conseguido usted entre el independentismo se la van a solicitar en Barcelona a este paso. Supongo que sabe que la ley de bases de régimen local que atribuye a la competencia prevén su disposición final a que el Estatuto específico de los cuerpos de bomberos se pueda hacer, pero con rango de reglamento. Y ahí hay una de las soluciones que le apuntaban hace un momento. Hagámoslo como un reglamento, no como una ley y con rango de ley. Por tanto, vamos a votar contra esta proposición, contra esta toma en consideración, de entrada por dos motivos. El primero, porque no consideramos que tenga que revestir esta forma legal. Y la segunda, porque se lo han dicho por activa y por pasiva y luego no quiero dejar de hacer referencia a las clases y a los trabajadores y trabajadores de los cuerpos de bomberos. Es una invasión competencial en toda regla. El razonamiento general que hay en el fondo es, se ha hecho dejación de funciones por muchas administraciones en este tema, por tanto, hay mucha dispersión, no se acaban de coordinar, vaya que es un caos. O sea, ustedes en el Estado tienen un caos y la receta es uniformización, recentralización, se han dejado de decir reespañolización, será porque no está ver ya. Claro, siempre la misma fórmula. ¿Y saben qué pasa? Que nuestro modelo tiene unos aspectos que aquí desaparecen y que equivalen a su extinción total, vaya un 155 así arregladito y eso sí, muy tranquilo. ¿Qué hacemos con los voluntarios? Ustedes proponen funcionalizarlos. Eso para nosotros es completamente inasumible, económicamente y a nivel de modelo, a nivel de gestión. Tienen una larga tradición los bomberos voluntarios. Nos plantean que van a decidir dónde debemos tener los parques, cómo van a vestir los uniformes, de ahí debe ser lo de la uniformización, qué horarios van a hacer, qué debe poner en el logotipo de los camiones y lo van a hacer con la creación de una dirección general y una comisión estatal de coordinación de los space. Más reuniones, más burocracia, más jerarquía. Así resuelvan los problemas de sus estructuras operativas cuando no van. ¿Qué quiere que le diga? Ya lo han dicho, pero vaya, en el fondo la idea fue comentada. La única manera, a no ser que todo se modifique mucho, que una vez tomado en consideración, porque lo van a tomar en consideración, porque la derecha, la derecha que se cae del arco parlamentario de lo ultra que es y la derecha del medio, todos les van a dar su apoyo. Eso también le debería hacer pensar, porque si ustedes son las fuerzas federalistas que proponen una ley que recentraliza, armoniza y españoliza todos los cuerpos de bomberos y les dan su apoyo, no creo que seamos nosotros los que estamos equivocados. Un elemento para la reflexión. Bien, tres apuntes, porque no me queda mucho. Primer apunte. Dicen que han hablado con todos. Bien, los bomberos con los que yo he hablado, voluntarios, profesionales, sindicatos en Cataluña, todos están en contra. Pero reconocen que el Estado es un desastre y que, por tanto, legislación para el resto del Estado sí, porque no tienen resueltos esos problemas. Esta una. La segunda. ¿Qué van a hacer con el Cuerpo de Bomberos de Barcelona? Hay aquí unos cuantos exconcejales como yo. ¿Ustedes creen realmente que el Cuerpo de Bomberos de Barcelona, que existe desde 1835, se merece que ahora entre en esta legislación? Bueno, dicen muy ardientemente que no, pues luego lo hablamos. Que es una de las cosas que habríamos tenido por empezar que hacer. Bien, esta una. Si la alcaldesa lo sabe, si la alcaldesa está de acuerdo y si los grupos que están llevando la política en el ayuntamiento lo tiene claro. A lo mejor Colau está de acuerdo, no lo sé, tampoco he hablado con ella. La segunda constatación. La segunda constatación es que ustedes tienden a enfrentar las nociones de clase y las nociones de servicio público y no privatización con las cuales coincidimos con un marco territorial. Y eso es completamente falso. Que haya una ley del Estado no impedirá la privatización. En todo caso, lo que facilitará es la privatización de lo que ahora no pueden tocar, que son los de las comunidades autónomas. ¿Y sabe qué pasa? Que están mucho más cerca ustedes de tener una derecha rancia en el Gobierno que lo privatice todo que nosotros. Y, por tanto, también lo hacemos en defensa del servicio público. Porque la consideración de servicio público para nosotros es la que es. Veo que hay un poco así como de problemas. En cualquier caso, pone de nuevo encima de la mesa que para defender las poquísimas cosas que funcionan bien en nuestro país, para crear nuevas cosas y para intentar que se haga una política de prevención y extensión de incendios. Y aquí le recuerdo el principio de subsidiariedad. ¿Sabe usted que los cuerpos que están arraigados al territorio son los que…? Sí, pero si usted me pone subsidiariedad con centralización, ordenación, homogeneización, uniformización… Perdón, son palabras que están en su texto. Yo no me las estoy inventando. Resulta que todo queda en papel mojado. Porque, al final, si esta ley no la acaban aplicando ustedes y la acaban aplicando ellos, el Cuerpo Ser de Bomberos, que nos protegió, y lo decían antes, el 1 de octubre, va a acabar siendo un cuerpo como la Guardia Civil o como la Policía Nacional. Y gracias. Ya recibimos suficientes golpes. Termino diciendo lo mismo que he dicho mi compañero. Los bomberos serán siempre nuestros. Gracias, señora Valluzera. Gracias, señora Valluzera. Gracias. Gracias.